Después de una semana de haber iniciado el ciclo escolar para educación media superior y superior, la Secretaría de Educación informó que se registra el 6% del total de alumnos que no iniciaron sus clases de manera virtual y son los que viven en comunidades más alejadas. Al día de hoy, en media superior tenemos el 94% de alumnos ya en clases de manera a distancia y en el caso de superior el 98%. Educación superior es más, su porcentaje es más alto, en virtud, porque los muchachos ya son más grandes, que las escuelas de educación superior se encuentran en zonas urbanas más pobladas, tienen condiciones distintas de educación superior. Y educación media todavía tenemos un porcentaje más bajo, más caído, porque tenemos prepas en lugares muy lejanos, me refiero a telebachilleratos, telebachilleratos o los EMSAD que pertenecen a los CESITES que están en comunidades donde todavía tenemos algunas dificultades de conectividad. No, es en comunidades, mira. Yo te quiero comentar, te voy a dar unos ejemplos. En el municipio de Valparaíso tenemos telebachilleratos y también tenemos en San Juan Capistrano un EMSAD, o sea, una prepa perteneciente a los CESITES. Los alumnos de estas escuelas, tanto de telebachillerato como del EMSAD, normalmente bajan de la sierra, de las áreas colinantes con Jalisco, o sea, del municipio de Huelvoquí y el Alto, con Jalisco y con Durango, bajan a cursar su educación media. Y con el tema de la pandemia, los muchachos regresaron a sus comunidades de origen, a sus comunidades que los vieron a hacer, y esto ha traído complicaciones. El subsecretario Ubaldo Ávila informó que se han constituido comités en el interior de cada escuela para tratar de rescatar a los alumnos que por cualquier circunstancia abandonan sus estudios en este nivel. El día 24 de agosto, donde Educación Básica arranca su ciclo escolar, nosotros en Media y Superior iniciamos un procedimiento, una estrategia local, única en el país, pero solo en Zacatecas, donde cada institución de Educación Media y de Superior constituyeron un comité en búsqueda de los alumnos y de rescate de los alumnos que durante el periodo del cierre del ciclo escolar 20, 19-20, que se refiere de marzo a julio, lamentablemente perdimos algunos alumnos. Y entonces, el día 24, iniciamos una estrategia novedosa, una propuesta de Zacatecas, donde constituimos en cada institución un comité de seguimiento y de rescate a los alumnos perdidos. Este comité está integrado por el director de la institución o rector, está integrado por un padre de familia o madres, lo que corresponda a la decisión local, está integrado por un maestro, un administrativo y un alumno, donde normalmente está el dirigente estudiantil de cada escuela. ¿Por qué un alumno? Porque los alumnos sí conocen la realidad del por qué algunos alumnos dejaron de asistir en el último trimestre del ciclo escolar 19-20, o sea, de marzo a julio, o también los alumnos que lamentablemente ya nos inscribieron a este inicio, que habían mostrado alguna actitud de no interés de inscribirse. Por ese motivo constituimos ese comité y quiero informarte que ese comité en cada escuela ha dado grandes resultados. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.